Buenas tardes, estamos para Derecha Enganchada con el número 1 del torneo y finalista nuevamente, Santi Taberna. También nos acompaña Lauti Llanone, el co-equipe de acá del trabajo. Vamos a preguntarle a... tenemos un aviso de Derecha Enganchada, está creciendo, está con un nuevo sponsor. A oficia este espectáculo, Top Line 7, una refrescura para tu boca. ¡Qué bien! Si me voy comiendo, me voy comiendo la golosina, ¿cómo crecemos? Esto es impresionante. Santi, ¿está bueno el Top Line, eh? Está bueno, está bueno. ¿Y vos lo estás comiendo también, Santi? Sí, lo vemos todo. Lleva como sembrado, primer sembrado, Santi, nuevamente en la final. Y yo te quería preguntar algo extraterrestre. ¿Estás bueno en terrestre? Muy bueno. ¿Para qué otra cosa te consideras bueno? ¿Cantar, por ejemplo? No, no. ¿Tagui canta bien? ¿Quién canta bien? El señor. ¿Lauti ya no le canta bien? El número uno, eh, cantando. ¿Qué rubro, Lauti? No sé, acá lo que me pide al público... ¡Tango, tango, tango! Un tanguito, un tanguito. ¡Garganta con arena, canta! Ahí vamos. No, de verdad, Santi, si querés contarnos. De verdad, ¿para qué otra cosa te consideras bueno? Y... para las chicas... ¡Buena! ¡Winner! Para jugar a su... Bien también. Sí, no, muchas cosas extraordinísticas. Ah. Esas dos... Bueno, ahora... ¿De serio, Lauti? No sé si tenés alguna pregunta vos. No, que Santi cuando anda mal de la panza y tiene problemas estomacales... ¡Pumoclern! 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 Y Palatropil lo resuelve. Excelente, se suma... Se suma tres puntos. Eh... Hablemos de... De la final. Eh... ¿Los conoces a los doce que están jugando la señora? Sí, está Mariano Nabone y Gastón Tonello. Gastón fue varias veces. La verdad que me jugué bien con él, pero... Son dos duros privates. Se ha ganado el jugador muy bien. Vamos a ver quién gana ahora, para pasar a ver un ratito. Bueno... Eh... La final de la primera edición de este torneo... Bueno, jugó a Rara. Terminó con una lección de... Eh... Torres creo que es la versión del otro jugador. Sí. Esperemos que aunque sea para la gente que se sume mañana... A las siete horas... Que termine el partido. Que termine el partido, por lo menos. Vamos a pedir eso. Eh... Ojalá que... Que se pueda jugar, que... Que venga mucha gente... Y que... Bueno, que lo pasemos bien todos. Eh... Depende que ojalá me toque ganar a mí, pero bueno... Si no... No va a haber que aplaudir al... Esta va a ser tu nota más loca del mundo... Y si llegas y ganas la final... Espero que nos vuelvas a dar... Una entrevista como campeón. Obvio, obvio. Bueno. Siempre... Siempre presente. Muchísimas gracias. Un aviso más queda. Un aviso más. Y cerramos el programa. Un aviso más. Fin de semana Carrefour. Este viernes, sábado, domingo y lunes... Aprovechá nuestro 25% descuento en la segunda unidad... De cualquier producto. Si... Escuchaste bien. Precios de remate. Este fin de semana... Vení a Carrefour.